¿Aquí me ha sucedido a ti? ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No sé dónde está el balón! ¡Joder! ¡Que no sé dónde está el balón! ¡Eso es cara! ¡Ahora que se está corriendo! ¡Ahora que se está corriendo! ¡Llegao! ¡Palla! ¡Palla que queremos! ¡Eso es capaz de clavarlas con los altos coches! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Atrabao! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Supirando la marca! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Supirando la marca! ¡Vamoooos! ¡¡Vamoooos!! ¡Vamoooos! ¡Adiós! ¡Adiós, ailerza! ¡'sil menor! No, no vale, no vale